Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Son pues industrias fundamentales en la humanidad y en la actividad económica del mundo. Bueno, vamos a un poco a informar y hacer evaluación de la coyuntura, empezando de la parte sanitaria que es vital, porque sin salud, sin vida, prácticamente no existía nada. En el aspecto de la pandemia, esta nueva etapa de la vacuna, que los países están de una manera agresiva, de una manera importante, realizando y llegando ya a porcentajes altos como el 60%, 70% de las vacunaciones que ya les permite llegar a la normalidad, a ya dejar de usar mascarillas y como es el caso de zonas, sitios que han sido atacados tremendamente por este mal caso de España, caso de Nueva York, que prácticamente ha vencido y está pasando ya la fase de la normalidad. en Estados Unidos, California, ni que decir pues China, Wuhan, donde se dice que se ha originado este mal, hace mucho tiempo que ya han vencido este mal y está casi en la normalidad. Entonces, Italia, Japón, Israel, toda la gran parte de países pues desarrollados que a través de la solución que es la vacuna, ya están revirtiendo esta situación en nuestro país. y que con ya nuestras acostumbradas autoridades que dejan mucho que desear, pues hemos, en el aspecto de contagio y de mortandad, pues hemos obtenido el liderazgo a nivel mundial de muertos por cada cien mil habitantes. O sea, hemos sido uno de los países, o el país más afectado con mayor mortandad. por todo esto es pues por la deficiente gestión del gobierno, que esto es pues muestra de un manejo ideologizado. y de izquierda. Entonces, esto nos muestra de que esas posiciones ideologizadas son las que traen pues nefastos resultados negativos para el país en cualquier gestión económica, social, de salud, de seguridad, en todo. Eso ya está científica y filosófica y políticamente probado que las ideologías, el dogmatismo, y la ideologización fanática de los problemas no conducen a nada positivo ni a resolver los grandes problemas. Por eso, toda razón, ya los grandes países como China, Rusia, ni quiere decir Alemania, ya ellos hace muchas décadas que han dejado de utilizar esas formas de gobierno y esas formas de soluciones, y se han remitido al pragmatismo, al realismo, al objetivismo y a la ciencia y tecnología, que es el verdadero milagro que resuelve todo. Entonces, en nuestro país también, en cuanto a la parte sanitaria, estamos por el avance de la vacunación, también muy paulatinamente superando este mal, y pues el gobierno está ya moderando las restricciones de asistencia, asistencia en diferentes rubros como en el comercio, en los gimnasios, en los cines, restaurantes, que ya están incrementando los áforos, y permitiendo que la economía empiece a desarrollarse con cierta normalidad. Entonces, en ese aspecto hay avances positivos en cuanto a la vacunación que está permitiendo un cierto aumento de las actividades económicas. El otro, la otra verdadera pandemia, pues que ya tiene más de 20 años, es el aspecto político del país. Y que en estas elecciones se ha, pues, desnudado y se ha develado, revelado totalmente con este avance de los partidos de esta izquierda, pues, beligerante, una izquierda dogmática, ideologizada, que, pues, está tratando de obtener, pues, el poder y retroceder todos los avances que se ha tenido, se ha obtenido en estas últimas tres décadas, tres décadas de absoluto crecimiento, tres décadas de admiración del mundo económico, económico, el mundo social, pero que a partir de la década del 2000, 2000 se empezó con un movimiento ideologizado que antiminero de, con, este, dogmas y narrativas contra la inversión, pues, ha ido colonizando a la población, donde, pues, ya no les ha importado en su desarrollo económico. El, 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 la narrativa y la, el marketing político y, y cultural e ideológico que han ido sembrando estas ONGs politizadas y mercantilistas en las zonas mineras del país, que es, eh, gran parte, prácticamente, eh, 19 de, eh, o 20 regiones del país tiene filiación minera energética, donde han, pues, eh, durante 20 años han sembrado ideas, eh, totalmente, eh, falsas, pero, eh, con objetivos económicos y con objetivos económicos y con objetivos políticos que ahora se ha demostrado en estas elecciones que, pues, nadie entendía por qué, eh, se hacía estudios de comunicación, estudios sociológicos, estudios económicos, estudios ambientales, todo para encontrar, pues, un entendimiento, para, eh, 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 solucionar la conflictividad creada por estas ONGs, pues, y, este, eh, sembrando y, eh, haciéndoles, eh, creer y, eh, captando a todas las comunidades, pues, historias totalmente inverosímiles en cuanto a la, a lo económico, en cuanto a lo ambiental, entonces, este, pues, han sembrado, o, ah, eh, que ahora se ha demostrado que era más que todo, eh, es, eh, eh, imbuible de que se tiene que tomar el poder, o sea, no les interesa que le vaya bien, que, eh, que estén, eh, ambiental, económico y socialmente en mejor condición, eh, 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 que haya mejorado, ¿no? Todas sus, los, 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 las, ah, los niveles, ¿no? Eso no ha, no ha importado, sino lo que ha primado es que le han incluido a toda la, ah, ah, la población del interior del país, de las zonas mineras, eh, la busca y toma del poder. Ese es, eh, el, el objetivo que hasta, que ahora, eh, indirectamente ya han obtenido esos resultados en esos últimos cuatro gobiernos, ¿no? pero que parece que en esta, en esta oportunidad sí han encontrado a, 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 a un, eh, candidato que ellos, que este movimiento ha escogido para apoyar, pero que, eh, para el, los destinos y la realidad del país, pues no es conveniente porque, a, 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 en, con una prueba más, nada es suficiente cuando, eh, atentan contra el régimen económico que nos mantuvo estable y en desarrollo al país. Y, y peor, es, atentar contra la principal actividad económica que sostiene el país, que es la minería y energía, que en ningún país del mundo, sea de izquierda, extrema, sea de derecha, sea de, de cualquier religión, en ninguna, en ninguna sociedad, en ningún país del mundo, pues, se ataca, se quiere destruir o se quiere, eh, evitar estos sectores. Es absurdo. Es el único país que atenta contra este vital, esta vital industria para el mundo, para la humanidad. Entonces, y que esto sea su bandera de poder, de, de, de este, eh, de este, eh, de este partido que pretende gobernar Paz de Alibre, es decir de que, eh, eh, no vaya a Tía María, no vaya a Conga, no vaya a Tambogranes, no vaya a Río Blanco, no vaya aquí a Río Kiris, no vaya a Santana, no, este, que, eh, que se confisque el gas de camisea. Eso es totalmente, pues, contra, contra los peruanos, contra el país. Y, entonces, definitivamente, y esto es lo que, con este discurso, han, pues, manejado la situación, han, este, catequizado a las comunidades y a la población de las provincias del entorno minero, y con este discurso y con esta, este dogma, con esta ideología, pues, están llegando al poder. Que eso se tiene que deslindar totalmente, porque eso no se, no, no, no puede proceder. Que es el único país del mundo, eh, que se permite y se vaya contra estas actividades. Entonces, se tiene que hacer, pues, el gran problema, pues, es de que no se conoce esta actividad en su, en toda su dimensión. Por esa razón, es de que se aprovecha y se crea falsas historias y falsas leyendas. Entonces, esa es la otra tarea, como Evo mismo, como Cristina Kirchner, como Correa, ¿no? Pero, estando ya en el poder, ellos reconocieron la, el rol fundamental e importante de estas actividades y se enfrentaron contra estas ONGs, pues, que pretenden, pues, que no se invierta, no se aprovechen estos recursos vitales. Entonces, este es el, nosotros, felizmente, hace 20 años, eh, denunciamos este, este fenómeno ante todo, ante empresas, ante el gobierno, ante todo, pero fatalmente no se entiende, no se escuchó, no se comprende y hasta que, pues, pues, ahora está poniendo en riesgo, en grave riesgo a los, a nuestro país, a nuestra situación socioeconómica. Entonces, definitivamente lo que queda es, pues, que comprendan, que conozcan, que entiendan, ¿no? Bueno, todos los políticos, todo el país, la vital y la importancia que tiene el sector minero energético en cualquier economía, en cualquier sociedad. Bueno, esa es la reflexión del momento. Bueno, ya tenemos en la pantalla al ingeniero Mario Cedrón Lazuz, para el comentario de la semana. Adelante, ingeniero Mario Cedrón Lazuz. Y, maos amigos, una vez más con ustedes, Mario Cedrón Lazuz, para el comentario de la semana. A estas alturas, creo que ya no queda la menor duda de que las llamadas irregularidades en el proceso electoral del 6 de junio se ha convertido en un fraude, si no masivo, lo suficiente como para deslegitimizar totalmente la elección. Dentro del ambiente crispado que existe, probablemente la mejor solución sería anular las elecciones y convocar a un nuevo proceso, aunque hay quienes dicen que esto no está contemplado en la Constitución, que solamente se puede anular un proceso si hubieran dos tercios de votos blancos o nulos. Sin embargo, si nos apegamos a la letra y no se busca una solución intermedia, el riesgo de que la situación desemboque en algo sumamente violento es muy alto. En estos momentos en que estamos grabando el programa, ya se ha dado la conferencia de prensa de Fuerza Popular, en la que no solo se ratifica mediante peritajes de gran fraude en firmas, por ejemplo, que ha habido, el Jurado Nacional de Elecciones lamentablemente se sigue negando a hacer el cotejo de firmas con el registro de la renieca. En otras palabras, estamos ante la dictadura de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones con alguna excepción y que es presidido por el señor Salas Arena, quien en realidad es quien tiene la sartén por el mango. Si se va a consumar el fraude o no, lo veremos en los próximos días. La presión y sobre todo la presión internacional es lo único que podría influir para que se haga justicia. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Bueno, seguimos en zozobra, seguimos en suspenso. Y nuestro Perú no se merece esta situación en que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias de parte de la doctora Carolina Barrantes, Gamarra Barrantes. Adelante, Carolina. Estimados televidentes, bienvenidos al bloque de noticias del programa Minería y Energía en Acción. Les saluda Carolina Gamarra Barrantes y estas son las noticias de la semana. Recuerda lo informado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en los cuatro primeros meses del año, las exportaciones mineras de Perú superaron los 11.000 millones de dólares. Asimismo, hubo un incremento de un 49% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, destacó que en los cuatro primeros meses del año, las regiones han recibido más de 1.500 millones de soles por transferencias generadas por actividad minera. Asimismo, el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas informó que en el transcurso del año, la ciudad de Arequipa ha recibido más de 192 millones de soles por transferencias generadas por actividad minera. Antes de ir a nuestro bloque importante de los especiales del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, pues ya a los congresistas elegidos en estas elecciones ya se les ha dado las credenciales y formalmente ya son reconocidos como congresistas. Dentro de estos electos congresistas están los famosos congresistas andinos. Los congresistas andinos que tienen una función muy especial es de armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la integración andina y latinoamericana, regionalizar buenas prácticas del gobierno y políticas de Estado, así afianzar la identidad y la cultura andina. Entonces, estos congresistas andinos han sido elegidos, son cinco, para el periodo 2021-2026. Dentro de estos parlamentarios andinos han sido elegidos, pues, un colega integrante de este y fundador de este su programa Minería y Energía en Acción, el ingeniero Juan Carlos Ramírez Larisbezcoa, de Avanza País, que con 117.396 votos ha sido elegido como parlamentario andino. Dentro de ellos está, pues, Javier Arce Alvarado de Perú Vibre, Gustavo Pacheco Villar de Renovación Popular, Lestri Lazo Villón de Acción Popular y Luis Galarreta Velarde de Fuerza Popular. Entonces, desde aquí a formal y oficialmente, pues, felicitamos y auguramos una labor positiva, pues, del ingeniero Juan Carlos Ramírez en el Parlamento Andino. Ya lo tendremos ahora en una entrevista. Bueno, así vamos a pasar a nuestro bloque, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el Instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perú Min, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. ¡Suscríbete! 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 A continuación presentamos un resumen de los tradicionales Jueves Mineros Virtuales, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad se trató el tema Caracterización de Proveedores Mineros del Perú. Veamos. Buenas noches, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar la más grata bienvenida al Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Más preámbulo, invito a nuestro expositor, Benjamín Quijandría, director de SAMI, Cluster Minero Andino, a iniciar su presentación. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Un especial saludo para mis colegas panelistas y al Instituto de Ingenieros de Minas el agradecimiento por invitarnos a este importante espacio de los Jueves Mineros y permitirnos hacer el lanzamiento del primer estudio de caracterización de proveedores mineros del Perú que estamos impulsando en forma conjunta desde SAMI, el Cluster Minero Andino, Link Miners y el Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres. El día de hoy, entonces, estamos anunciando la realización de este primer estudio en nuestro país y a la vez convocando a que todo el ecosistema de proveedores mineros se sume a esta iniciativa respondiendo a una encuesta que se va a lanzar de forma masiva este lunes a través de varias plataformas. Entonces, los antecedentes y la forma en que las empresas puedan participar de este estudio la voy a presentar a continuación y voy a pedir que me confirmen si es que pueden ver las láminas. Perfecto. Ok, entonces, como mencionaba, esto es el lanzamiento del primer estudio de caracterización de proveedores mineros del Perú. Bueno, me gustaría comenzar comentando brevemente acerca de SAMI, que es una iniciativa impulsada por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Nos acompañan, además, las empresas mineras Hathaway, Cerro Verde, Anglo American Keyabeco y Saddle Copper. El propósito de SAMI es promover una nueva minería que sea más innovadora, inclusiva y sostenible y que impulse el desarrollo del Perú. En realidad, las actividades que desplegamos desde SAMI están orientadas a dinamizar el ecosistema minero peruano. Y las empresas proveedoras de la minería son un actor fundamental de este ecosistema. Ahí está la conexión, digamos, entre SAMI y este estudio y por qué desde SAMI queremos impulsar este primer estudio de caracterización. Antes de entrar de lleno al estudio, me gustaría hacer un breve contexto acerca de la importancia que tienen las empresas proveedoras en los ecosistemas mineros. Desde SAMI venimos observando y en realidad nos hemos conectado con las experiencias de dos países que han venido trabajando en el impulso de clústeres y ecosistemas mineros, que son Australia y Chile. En el caso de Australia, este trabajo se viene haciendo hace cerca de 30 años y tienen un ecosistema minero que es bastante maduro y robusto, donde se pueden observar relaciones colaborativas entre empresas mineras y las empresas proveedoras que ellos llaman los METS, los Mining Equipment Technology and Services. Además, uno puede notar la presencia de las asociaciones, los gremios de empresas mineras, de empresas proveedoras, no solo con alcance nacional, sino con alcance regional. Esta presencia y esta actividad asociativa es súper importante y le da mucha robustez al ecosistema. También la participación de la academia, de las universidades, en distintas iniciativas y proyectos de IMAX de Masí. Y lo mismo con otros actores público-privados, como es el caso, por ejemplo, de Medsignited o de Zairo, que es la agencia australiana de investigación y de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por toda la información compartida. Ahora le quisiéramos dar pase a nuestro panel para poder hacer algunas preguntas y algunos comentarios sobre lo que acabas de decir. Y también, ¿por qué no complementar con el enfoque que le da cada uno de nuestros participantes en el panel? Quisiéramos saber, de parte de Rui Laguna, director del Centro de Competitividad y Desarrollo, CCD, que nos comente que cuando se habla de caracterización y de identificación de brechas, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Y cuál es la metodología que se usa Rui? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto. Un gusto de participar con los panelistas. Efectivamente, como ha recalcado Benjamín, este es un primer estudio que se está trabajando a nivel Perú, tomando un poco las buenas prácticas que se han hecho a nivel internacional. Creemos que este documento va a ser fundamental porque nos va a permitir tener una primera base, un primer nivel de caracterización de los proveedores mineros que hay en el país. Y sabemos, cuando uno revisa la matriz insumo-producto, digamos, del 100% que demandan los mineros a los proveedores, están bien concentrados, toda la parte del servicio de transporte, le sigue la demanda que hacen al sector manufactura relacionado a la metalmecánica, productos químicos, textiles y equipos de protección de personal, energía, qué duda cabe, productos financieros, entre otros. Entonces, se tiene a ese nivel en Perú agregado. Pero lo que necesitamos es un poco entrar al detalle. Hay una estructura diferenciada dentro de los proveedores. Los proveedores que están, por ejemplo, en la industria química, son principalmente, el 80% son empresas grandes y 20% son pequeñas o microempresas, proveedores de productos químicos para la industria minera. En cambio, cuando uno revisa los proveedores que están más en el lado de servicios de transporte, manufactura en global, digamos, ahí la estructura es diferente. Ahí casi la mitad de las empresas están en el lado de la microempresa y en la grande solamente está el 25%. Entonces, hay características muy diferenciadas. Entonces, en el país en general se presenta lo que se dice el valle de la muerte, ¿no? O sea, muchos trabajadores y muchas ventas en las empresas micro y en las grandes, pero en las pequeñas y medianas, bajos niveles de venta y bajos niveles de contratación de personal, fuerza laboral. Entonces, claramente lo que uno ve es la necesidad de entrar a esa caracterización y sacar un conjunto de iniciativas públicas privadas de acuerdo a cada uno de estos niveles que van presentando. Entonces, básicamente se va a trabajar con información primaria y secundaria levantando, por ejemplo, cuál es la perspectiva de compras que va a haber en la presente década por el lado de los mineros hacia los proveedores. Ahorita estamos en 9.000 millones por año, se va a llegar a 24.000 al final de esta década. Temas de cómo vienen los precios, cómo vienen las brechas que están teniendo estos proveedores en relación a otros países similares que vamos a ir conversando más adelante. Gracias. De acuerdo. Gracias, Rudy. Interesante. Ahora le vamos a dar el pase a Enrique Molina, director ejecutivo de Expande, programa de innovación abierta en minería. Enrique, ¿por qué es importante caracterizar y entender la oferta de tecnología y las capacidades tecnológicas de las empresas? Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, nosotros hemos aprendido, hemos ido aprendiendo de la práctica. ¿Ya? Nosotros partimos años atrás con una caracterización genérica a nivel de caracterización macro, la cual veíamos cuánto está exportando la industria de proveedores chilenos, pero no teníamos información que creemos que es súper relevante cuando estamos hablando del desarrollo de nuestro sistema de innovación. ¿Ya? Cuando mirábamos ciertas macro veíamos que había un cierto nivel de exportación, un número reducido de empresas que estaban exportando materias clínicas. Nosotros estamos exportando tecnología, ¿ya? Finalmente, nosotros estamos convencidos que el desarrollo de nuestro sistema para generar proveedores clases mundial tiene que estar basado en competencias tecnológicas. Es más fácil, ¿cierto?, exportar capacidades tecnológicas que exportar servicios básicos. Entonces, en ese contexto fuimos aprendiendo, aprendiendo, y nos dimos cuenta que desarrollar un ecosistema tiene varias dimensiones que yo veo que ha sido súper bien capturado en la encuesta que nos acaba compartiendo en el camino. Cuando uno habla de desarrollar un ecosistema y ha sido parte del aprendizaje que nosotros hemos ido capturando en estos últimos cinco años que llegamos con Expande, es que el desarrollo de un ecosistema requiere tres ámbitos que son súper relevantes y creo que están súper bien tomados en la encuesta. Uno, individualmente, son las competencias que tienen los proveedores y también el portafolio de soluciones que tienen los proveedores. Hay que pensar que al otro lado de la mesa hay una demanda, una demanda activa y una demanda que requiere soluciones oportunas y necesita resolver sus problemas hoy día en tiempo real. Entonces, en la medida que uno va conociendo esta capacidad de los proveedores, es más fácil de visibilizar con la demanda esta oferta. O sea, estamos facilitando lo que hablamos del match oferta-demanda y en ese ámbito nosotros usamos conceptos de innovación abierta. Pero hay dos ámbitos que son tan relevantes como los anteriores y también lo hemos ido aprendiendo en la encuesta porque nos ha permitido ir refiriendo cierta estrategia, definición de producto, nivel de actividad, nivel de, digamos, público-privada y son básicamente las capacidades porque eso nos permite ver cuáles son las brechas y dónde podemos buscar asociatividad tanto en Chile como en fuera de Chile. Y en ese contexto esos trabajos nos permitieron, por ejemplo, hemos hecho un proceso de intercambio con Australia, estamos próximamente a hacer un todo un matchmaking con proveedores peruanos y eso está, indudablemente, todo eso nos permitió definir esa actividad, ¿cierto?, conociendo bien las competencias y capacidades que tienen estos proveedores. Y el tercer ámbito tan relevante como lo anterior es básicamente las capacidades que tiene el proveedor tecnológico para la escalabilidad comercial. No basta con que el proveedor desarrolle una tecnología, logre validarla, porque si no está, no tiene la robustez empresarial suficiente, no tiene financiamiento, no tiene un modelo de negocio atractivo para el cliente, va a caer a lo que se llama el valle de la muerte y ese proveedor no va a llegar a escalar y no va a capturar valor de su innovación tecnológica y tampoco la transformar en un negocio tecnológico. Entonces, el hecho de que conozcamos capacidades, oferta tecnológica, brechas de emprendimiento, creemos que esos tres ámbitos son súper relevantes para desarrollar este sistema de negocio. Necesidades, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta en la encuesta que hemos realizado que muchos proveedores, aparte de dificultad de acceso a capital, no tenían lugares para validar su tecnología. Sabemos que en las mineras cuando llega un proveedor tecnológico lo primero que le preguntan ¿dónde lo validó? Pasa en Chile, pasa en Turquía, pasa en toda parte del mundo. Bueno, a raíz de eso nosotros comenzamos a identificar y se generó una iniciativa público-privada que son los centros de pilotaje. Por ejemplo, los proveedores tienen acceso a centros de pilotaje, validan su tecnología y después van a la industria. Nos dimos cuenta que había brechas de capital de riesgo en nuestro país. Porque si uno analiza la estructura acá en Chile, tenemos dos extremos. El sector público a través de Costco que financia Capital Sevilla, que es una etapa muy temprana en el desarrollo. Y la fase final del ciclo de innovación que es la captura de valor de las compañías mineras. Pero las compañías mineras ya están, muchas compañías mineras en función del tamaño son capturas de tecnología desarrollada. Entonces la pregunta es ¿quién financia entre el piloto y el escalamiento? Y nos dimos cuenta con este tipo de trabajo que ahí hay una brecha gigante que era el Ben Chucabia del Capital de Río. Entonces es súper útil para definir política pública, para el seguimiento de los planes, para orientar la iniciativa y finalmente ir asignando la KPI de resultados la encuesta. Va a entregar línea base, va a entregar brecha y nos va a permitir definir los planes adecuados. Cierto que al final del día también son planes dinámicos. Uno va a ir aprendiendo permanentemente y lo importante es que esta encuesta sea permanente en el tiempo. Porque los ecosistemas son variables, no son estáticos. Y eso también nos ha permitido ir cambiando nuestra estrategia permanente. Eso es por mi lado. Gracias, Enrique. Interesante. Ahora vamos a entrar con Sheldon, ¿no? Por favor, Sheldon, cuéntanos un poquito por qué Ausmine realiza estas encuestas para los METS en inglés, ¿no? que son los METS, son justamente los proveedores mineros que en las siglas en inglés es la traducción, ¿no? Es un sector muy dinámico de la economía australiana y una fuerza exportadora muy grande. Entonces, cuéntanos, por favor, Sheldon, qué nos puedes dar a conocer de cómo se ha ido realizando toda esta evolución en Australia y cuáles han sido los ejes fundamentales para el desarrollo de los METS. Fantastic. Gracias a lot for your question, Deanna. And I'd also just like to thank the Institute and the other speakers for having Ausmine involved in this discussion. We're very pleased to further our strong partnership with Peru. And Enrique and Rudy, thanks for your thoughts there. You're already pulling out some key themes that we've seen in the Australian market over time as well. So thanks a lot for that. So Deanna, as you mentioned, the METS sector in Australia, mining equipment, technology and services is now understood to be a leading sector for the nation, contributing over $110 billion to gross revenue and also a significant amount of exports for the nation. but this wasn't always well understood prior to undertaking mapping of the sector and undertaking our major surveys in 2013, 2015 and also our most recent one in 2020. Prior to this time, Ausmine had good knowledge and a lot of our industry associations in Australia had good knowledge that this sector was a key contributor to economic growth. doy el pase acá a Miguel Cardoso, que nos va, que es director del instituto, colega, gracias Miguel, para dar a conocer un poquito lo que se viene al rumbo Perumín. Dale, Miguel, por favor, para ya terminar. Muy buenas noches con todos. En nombre del consejo directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, un momentito, les decía que en nombre del consejo directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de la comisión organizadora de los eventos rumbo a Perumín, les hago llegar nuestros más cordiales saludos. El programa Rumbo a Perumín, cuya narrativa central está definida por el lema Generando Prosperidad para los Peruanos, forma parte de las reuniones y seminarios virtuales previas al inicio de Perumín 35, Convención Minera, que será en septiembre del año 2022, que como ustedes conocen, es uno de los eventos más relevantes a nivel mundial de la minería y que ha posicionado al Perú como un punto de encuentro destacado para la industria minera global. Rumbo a Perumín tiene como objetivo principal crear una plataforma altamente especializada e intercambio de conocimientos entre los mejores profesionales del país y los miembros de la comunidad, la academia y la sociedad civil, buscando generar un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo que permita establecer lazos entre representantes de las diferentes instituciones para encontrar propuestas y soluciones a los temas relevantes del sector minero y también aquellos relacionados al desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible de nuestro país. Esta vez quiero llamar su atención sobre el evento descentralizado sobre minería para el desarrollo en Apurímac que se llevará a cabo la siguiente semana el miércoles 23 y jueves 24 de junio entre las 6 y 8 de la noche. Desde el punto de vista minero, Apurímac es una región emergente que ya se está beneficiando de la importante producción de cobre dentro de su territorio de la mina Las Bambas y por tener además y esto es muy relevante una gran cartera de proyectos que avanzan hacia su etapa de construcción con una inversión que supera los 10 mil millones de dólares. Como nuestro interés está centrado no sólo en la minería sino también en el desarrollo territorial en las regiones en las cuales operamos el programa del seminario que anunciamos para la próxima semana será el siguiente A ver en el primer día nosotros vamos a tratar sobre el impacto y el potencial de la minería en Apurímac vamos a aprender sobre los beneficios generados por la minería en esta región sobre el potencial de la cartera de proyectos y vamos a discutir cuál es el impacto y el futuro impacto que van a tener toda esta actividad sobre la región de Apurímac en el segundo día nos vamos a centrar en el desarrollo de la infraestructura y el financiamiento para esto y además vamos a ver las posibilidades de los principales proyectos que pueden ser desarrollados para este fin vamos a contar además con la presencia en el primer día de los señores Rubi Laguna que hoy día también nos acompañan este jueves minero del viceministro de minas Jorge Luis Montero y cuatro miembros del panel el señor Javier Guamaní de empresario de Apurímac el señor Reiner Vidal Iglesias el señor Ricardo Carrión el señor perdón el señor Iglesias de Vidal Iglesias es del gobierno regional de Apurímac Ricardo Carrión de Calpa Zap y Rubén Vargas que es un consultor en el segundo día para tocar los temas de infraestructura y financiamiento de la misma vamos a tener al ministro de economía y finanzas Waldo Mendoza vamos a tener a un representante de la institución internacional del IFC la la Grange que también nos va a hablar sobre las experiencias internacionales sobre estos temas y vamos a tener al ministro de transportes y comunicaciones Eduardo González además de tener un panel que va a estar compartido por el gobernador regional de Apurímac Baltasar Lanzarón por Milton Fongese que es de Virenza Consultores y también de Carlos Castro de la empresa Minera Las Bambas para tener finalmente una clausura con palabras de nuestra presidenta de Perumín treinta y cinco Claudia Cooper y el ministro de Energía y Minas el señor Jaime Galvez un programa entonces muy rico con mucho contenido con mucho potencial para discutir los temas sustanciales del sector minero y del desarrollo de la región de Apurímac y además de ello con expositores y panelistas del más alto nivel los esperamos a todos ustedes entonces este próximo miércoles y jueves veintitrés y veinticuatro de junio a las seis de la tarde cada día en nuestras plataformas ya conocidas por ustedes que están abiertas para todos aquellos que deseen participar en este evento gracias por su atención y nos vemos muy pronto en Apurímac de acuerdo gracias a todos nos despedimos entonces que tengan una buena noche y que tengan mucha salud de parte del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú muchas gracias por su participación adiós gracias todos los peruanos tenemos que esforzarnos actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país los mineros trabajamos en aislamiento natural con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus el sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y especialmente en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados en la minería formal la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina examen médico completo evaluación médica minuciosa durante la estadía en campamento uso de mascarilla y equipo de protección estrictas normas preventivas distancia física nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo así como a quienes más quieres en el mundo estos temas pues que se tratan en los jueves mineros son fundamentales para conocer cómo se desarrolla la actividad minera en el Perú son temas que se hace que se entienda a profundidad cada rubro cada aspecto cada actividad de esta importante y fundamental industria económica del Perú así vamos a presentar nuestro bloque acostumbrado sin minería no hay vida ver para creer imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes un enfermero sin ambulancia un científico sin computadora un casamiento sin anillos una silla de ruedas sin ruedas un alumno sin anteojos una fábrica sin electricidad porque sin minerales no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días entra en un mundo de minerales punto com puntuar a continuación presentamos por cortesía de Panamericana Televisión una entrevista especial que le hizo en el programa Buenos Días Perú al ingeniero César Benítez Laportilla decano del Colegio de Ingenieros de Perú Consejo Departamental de la Libertad ¿no? en este programa a por motivos de la promoción de la plantación y retomar ¿no? esta este árbol de la quina símbolo nacional pues en el país porque esto tiene una significación patriótica y de reutilizar en esto de conservar y combatir ¿no? la los males parasitarios y los males pues endémicos que tenemos entonces veamos por cortesía de Panamericana Televisión este reportaje a fin de promover la reforestación y como motivo también de las celebraciones por el Día del Ingeniero Peruano el Colegio de Ingenieros de la Libertad realizó la plantación de un árbol de la quina en el frontis de su sede institucional la cual será replicada en otras provincias de la región si tenemos justamente más plantones lo vamos a llevar a nuestro local de la loma de Santo Domingo nuestro local recreacional y estamos gestionando también donar algunas plantas para los distritos acá de la provincia de Santiago Chuco El decano de dicho colegio profesional César Benítez Laportilla indicó que la iniciativa de plantar este árbol de la quina en las principales plazas públicas de la región viene siendo supervisada por ingenieros agrónomos para adaptar el árbol al clima de Trujillo Estamos colocándolo en diferentes plazas y motivando tenemos un grupo de ingenieros agrónomos que están trabajando para adaptarlos porque esta es una planta que crece en deblina 1200 1400 y está pegado en la zona de chiclín y ahora lo estamos sembrando acá como usted veía en nuestros frontis y inclusive también en la plaza de árbol de Trujillo también tiene su planta de quino Cabe indicar que el colegio de ingenieros de la libertad hasta el sábado 12 de junio desarrollará actividades académicas relacionadas a la problemática del agua y la agroexportación así como la electromovilidad y el transporte sostenible así amigos televidentes de su programa minería y energía en acción que se transmite a millones de personas a través de la de nuestra multiplataforma televisión radio y web pues hemos llegado al término de este su programa con algunas pues noticias positivas que siempre la minería depara al país exportaciones mineras crecieron 49% al sumar 11 173 millones de dólares en enero abril que es pues una noticia pero realmente enorme y trascendental para la economía del país en estas circunstancias las regiones recibieron 1.658 millones de soles de enero abril de la actividad minera es otro gran aporte que las regiones reciben de la industria minera pero hay también noticias negativas a raíz de esta situación de este suspenso de este de esta coyuntura política ¿no? que este de acuerdo al Banco Central de Reserva pues nuestras reservas han caído en el orden de 7.294 millones por la incertidumbre electoral y política y este y así en orden económico estamos viviendo momentos de incertidumbre por este tema de las elecciones y de que hay riesgos de que se atente contra la estabilidad contra la inversión y contra el régimen económico que pues el Perú ha estado gozando a nivel integral de los beneficios de este régimen positivo y admirado y que ha dado origen al milagro económico peruano reconocido por el mundo esperemos que mediante el diálogo mediante la información estratégica se resuelva se llegue a un entendimiento y se maneje de la mejor manera las actividades económicas y sanitarias para un Perú próspero y de armonía y de unión con esto nos despedimos hasta el próximo programa de de r un de de r r Gracias.